Buen día Buen día a todos Saliendo de Melilla Vamos para San Fernando Posterior, nos vamos para Villa General Belgrano A aprender un poco más Bueno, ahora nos vamos a contactar Con La torre de La torre de Aeroparque, la que está controlando Estamos próximos a Martín García San Fernando, notifican Aeroparque, muy buen día Charlemagne, Mike, Yankee Mike Charlemagne, Mike, Yankee Mike Buen día Buen día, procedente de Adami Al momento lateral Martín García Con 1300 pies, directo a San Fernando Recio, Mike, Yankee Mike ¿Tiene algún respondidor activado? Estamos respondiendo en 6003 Recio, confirma en Villa de San Fernando Vamos Vamos a 25 millas San Fernando, Radial 060 Oye, notifiquen 10 millas fuera de San Fernando Por favor Volvemos 10 fuera con 1300 Maix, Yankee Mike Un minuto cruzar la trayectoria de Maix, Yankee Mike Carles Reyes, Maix, Yankee Mike, San Fernando a la vista Aprobado el ingreso al campo con cruce de pista Viento 098 nudos 098, aprobado el cruce de Maix, Yankee Mike Un poco más de picho Carles Reyes, Maix, Yankee Mike, San Fernando Le voy a solicitar para que pose sobre calle Rodaje Alfa Y aguarde hasta que se libere el helipunto Posado sobre calle Rodaje Alfa Va a comunicar 2185 superficie que ahí le van a indicar Muy bien Vamos hacia calle Rodaje Alfa Y de ahí con superficie 28.5 Maix, Yankee Mike Correcto ¿Quién se llama Fernando? Buen día Buen día Charles Reyes, Maix, Yankee Mike Helicoptero posición 1 Alfa Para solicitar ingreso y aduana ¿Cómo le va? Maix, Yankee Mike Buenos días Ingres, pose ahí en el 1 Un instantecito que ya libera en el helipunto Sí, donde usted tiene que posar Que está ocupado por el Challenger El Challenger ya se va Deme 30 segunditos y ya lo traslado al 1 Al helipunto Bien, pecado, le posamos en el 1 Y ni bien se mueva la posición del helipunto Vamos nosotros para ahí, Maix Exactamente, señor ¿Aterrizale ahí? El viento está de los 0.90 a 5.6 nudos Ahora que sigue, Maix Maix Alfa, cambie 19.0 Ok